Les voy a mostrar por qué este tomate contamina más que este tomate Pues resulta que este tomate tuvo que viajar por un buen tiempo en carro E incluso algunos tienen que viajar hasta en avión Y pues todos sabemos que estos procesos pues consumen bastante combustible y eso genera mucho CO2 Ah, pero esto... No, solo tenía una toma A diferencia de este cultivo de tomates de acá Pues estos son kilómetro cero Eso significa que pues yo lo coseché en mi propia huerta O se lo compré a un productor local El que viajó fui yo Y a pie Para conseguir el alimento Ando el alimento a mí produciendo mucho CO2 Este es un producto que ya estaba cerca mío Entonces pues yo compro este para pues ayudar al planeta Y no compro los que son importados Que vienen de muchos, muchos y muchos kilómetros ¿Sí? Así que si eres de los que dicen Ay, es que yo solo compro importados Pues no tienes nada que presumir Lo que está de moja es comprarle al vecino y pues consumir local O incluso, hoy, tener tu propia huerta Ahí sí, presuma lo que quieras Ya va, granjeros